Ya estoy volviendo a pago y solo mora tiempo Si te pienso Santiago en cada chacadera Ya estoy volviendo a pago Tres pisos cuando siento Santiago que te nombra El diablo de la marcha, el corazón de lombra Tres pisos cuando siento Santiago que te nombra Cuando escucho a dos chacas cantar una vinada Junto y yo de ausencia se prende mi garganta Cuando escucho a dos chacas cantar una vinada Santiago del Estreo es su chango moreno Con música en los ojos y un corazón topero Santiago del Estreo es su chango moreno Chica lo piel moreno, bombista y vidalero Cantor de chacadera, carozo y Santiago del Estreo Chica lo piel moreno, bombista y vidalero Dejo de pago en oro, las noches santiagueñas Que se paga por cielo con un racimo de penas Dejo de pago en oro, las noches santiagueñas Amar es mi destino y amén para los señores Pero a mi santiagueña, mi esquina siempre gero Amar es mi destino y amén para los señores Santiago del Estreo es su chango moreno Con música en los ojos y un corazón topero Santiago del Estreo es su chango moreno ¡Suscríbete al canal! Gracias.